1, 2, 1, 2, 3, 4 Más allá del bien y el mal Más allá del cielo azul Existe un bello lugar A donde los niños van cuando mueren Cuando dejan de existir Esta es la historia de una niña Que tiene tiempo ya en ese lugar Víctima de su propia madre De sus vicios, sus locuras Y su desesperación Pamela Era una niña de solo dos años Pamela Ella tenía ganas de vivir Pero su propia madre le quitó la vida Su propia madre la asesinó Su padre llora por ella en la cárcel Pues nunca la volverá a ver jamás ¿Qué culpa tienen los niños? De las broncas de sus padres De sus deudas, de sus traumas De sus vicios, sus locuras Y su desesperación Pamela Era una niña de solo dos años Pamela Ella tenía Ella tenía derecho a vivir Pero su propia madre le quitó la vida Su propia madre la asesinó Su padre llora por ella en la cárcel Pues nunca la volverá a ver jamás ¡Gracias! 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 Su padre llora por ella en silencio ¡Gracias! Tras de las rejas de su celda Y desesperado él quisiera matarse Pues en el cielo la quiere alcanzar Pamela Era una niña de solo dos años Pamela Ella tenía ganas de vivir Pero su propia madre le quitó la vida Su propia madre la asesinó Su padre llora por ella en la cárcel Pues nunca la volverá a ver No, ya nunca la volverá a ver ¡Ella nunca la volverá a ver jamás! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!